Hoy vamos a aprender a hacer galletitas de mantequilla, pero no la vamos a hacer así al estilo como todo el mundo la hace medias gruesas. La mía van a ser súper finitas. Vamos a utilizar estas lindas formas, así coloridas como la ven son plásticas. Vamos a utilizar dos tazas de harina, media taza de azúcar, media taza de mantequilla, una cucharada de vainilla. Vamos a dejar la mantequilla a temperatura ambiente. Vamos a necesitar un huevo. Vamos a mezclar la mantequilla, los huevos y el azúcar en un bol, así como lo estoy haciendo. Vamos a mezclar todo esto muy bien y las dos tazas de harina vamos a colarla una a la vez. Y se la vamos a ir agregando a esta mezcla despacio. Vamos a mezclar y vamos a agregar. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque así no le quedan grumos y no se empegota la harina. Y es más fácil a la hora de amasar. Vamos a seguir haciendo este proceso con toda la harina. Toda. Vamos a mover y a ir agregando. La harina va a tener una consistencia como pegajosa. Cuando la vayas a despegar, procura aplicarte un poco de harina de trigo en tus manos, o sea, de la misma harina que estamos utilizando. Si quieres le puedes agregar un poco de polvo de hornear o si quieres comprar la harina que viene ya preparada para esto, lo puedes hacer. Le he agregado un poquito más de harina para que se despegue. Esta masa la voy a... Esta masa la voy a meter en la nevera por un rato. Voy a amasarla bien. Y la voy a dejar por lo menos 20 a 30 minutos en el refrigerador. Y aquí tengo papel de lonche. Para cuando salque la masa de la nevera, voy a colocar un pedazo de papel encima de la meseta y otro pedazo para amasarlo con el rodillo, o sea, por la parte de arriba, para que no se pegue ni a la meseta ni al rodillo. Porque de esta manera todo es mucho más higiénico. Vamos a cortar un extremo del papel, así como lo estoy haciendo con mucho cuidado. A veces aunque lo cortes con mucho cuidado, como quiera termina quebrándose. Aunque lo cortes, nunca queda derecho. Así lo vamos a poner encima de la meseta y vamos a utilizar el rodillo con otro papel, pero encima. Yo te voy a enseñar cómo lo tienes que hacer, porque es una manera muy sencilla y muy higiénica para que no se ensucie todo. Acá vamos a soltar los moldes para poner papel a nuestro molde donde vamos a poner nuestras galletas, para que esto no se nos vaya también a ensuciar. Y una cosa es que este papel tienes que ponérselo a esta parte, porque si no, las galletas se pegan y es muy difícil de que queden enteras. El papel de cocina lo puedes conseguir en los supermercados, en el área de repostería o donde está el papel laminado. O sea, es un rollo de papel así como encerado. No sé si te fijas que es especialmente para entrarlo al horno. Este papel es para el horno. Voy a usar mermelada de, bueno, si no te gusta, yo lo voy a utilizar de esta mermelada de uvas para hacer rellenas algunas de mis galletas. Todas van a ser con formas, pero algunas van a ser redonditas. Y esto es para yo hacer un decorado con chocolate fundido. Vamos a poner el papel así como lo he dicho. Y esto es para ponerle color a nuestras galletitas. Esto es como para hacerle monerías. Si te gusta hacerle dibujos a tus galletitas así, que queden muy monas, puedes hacerlo utilizando tinta para galletas. Esto lo venden también en las tiendas donde, en el área de supermercado de repostería. Es algo muy útil y muy bonito. Eso solamente si lo quieres hacer. Si no le quieres poner, no lo tienes que comprar. ¿Ven? Aquí he hecho una de las galletas que voy a hacer rellena con mermelada. Estas galletas no tienen figura. Por ejemplo, voy a hacer una bolita muy bonita, que quede perfecta la bolita. Y la voy a poner encima del papel y la voy a hundir con mi dedo. Y le voy a dar forma para que quede redondita. ¿Por qué le estoy haciendo un agujero en el medio? Porque cuando le haces un agujerito, puedes rellenarla de mermelada. Estas galletitas no van con figuras. Le estoy haciendo dos tipos de galleta de mantequilla. O sea, galletas rellenas con mermelada y galletas de figura. Y algunas la vamos a pintar. A estas galletitas rellena de mermelada. No la puedes rellenar hasta arriba. Es una cucharadita mínima que le vas a agregar. Para que no se nos llene. Porque cuando metes las galletitas con la mermelada al horno. Estas tienden como a aguarse. La mermelada tiende como a aguarse. Y se bota. O sea, que si le agregas demasiada mermelada. Se va a hacer un reguero encima del papel. Y se pueden pegar las galletas. Como ves aquí ya hemos concluido con las galletas de relleno de mermelada. Ahora vamos a hacer las galletitas que van con figuras de muñequitos. Como flores, conejito, corazón, ositos. Y muchas cosas creativas que ustedes quieran hacer con estas galletas. Vas a marcar muy bien la figura hasta el punto que se haga un orificio con la forma de la figura. Hay figuras de estas que se nos van a dañar, pero no importa. Lo bueno es que tenemos la masa y podemos hacer más figuras con la masa que resten. No la boten. Porque recuerda que si te sale una figurita mal, puedes hacer mucho más con esta masa. Esta masa la hacemos una bola y volvemos a hacer otras figuritas. Las galletitas la han metido al horno a una temperatura de 350 grados. Hay personas que la van a entrar a 180 grados. Pero mi horno es muy pobre, como quien dice. Pobre en el sentido de calentar. Y la he puesto por 15 minutos, siempre chequeándola. Ese es el tiempo que llevan las galletas. 15 minutos, no la dejen más porque se van a volver unas galletas. Porque al ser tan finitas, las mías son finas. Si quieres, la puedes dejar más gruesas. Y vas a tener galletas gruesas. Pero las mías son muy finas. Prontito te voy a enseñar cómo hacer galletas de jengibre. Son casi menta igual a estas, pero son más gruesas y llevan otro proceso. Por ejemplo, ya esta la he sacado del horno. Duraron 15 minutos en el horno. Y ya están listas para decorar. La voy a decorar con esto. Es tinta para postres. Todo lo que estoy usando es comestible. Están un poco calientitas las galletas. No la quiero tocar mucho para que no se quiebren. Aunque cuando están así no se quiebran con facilidad. La voy a decorar porque como estamos ya casi cerca de la primavera. He decidido así como ponerle una decoracióncita bien bonita. No a todas porque son muchas galletas. Sino algunas cuantas para que se vean muy bonitas. Vamos a decorarlas de la siguiente manera. Vamos a coger esta tinta y vamos a hacer una carita muy coqueta en el conejo, en la flor, en la mariposa. Esta tinta no me ayuda mucho porque está como empegotada. No sé qué le pasa. Pero esto se puede comer. Recuerden, todo lo que estoy usando es comestible. No utilicen nada que no sea comestible. Todo lo que estamos utilizando acá es para pasteles y postres. Porque hay personas que a veces me dicen, oye, utilízate un colorante. Pero no me fijé si era artificial. No, todo lo que utilizamos acá es colorante para postres. Así como estoy haciendo esta figura. Puedes hacerlo con todo el resto de las figuras. Para que queden así muy bonitas y coquetas. Porque la idea es que queden muy monas. Si son para niños van a quedar fascinados. Pero no tienes que hacerlas todas así decoradas o con esta tinta para postres. No. Porque realmente decorar 100 galletas a veces como que ¡guau! Para eso están las máquinas. Para la casa unas cuantas y las otras que se queden normales. Esta tinta no me ayuda mucho. No sé si notan que está como empegotada. Estoy haciendo lo que más puedo con esto. Pero no me ayuda mucho. Así lo voy a hacer con el resto de las galletas. Bueno, no con todas. Las otras se van a quedar así. Le voy a poner una decoración de chocolate fundido. Que va a quedar riquísimo. Hay que hacer cosas diferentes. Y aprender. Me encanta hacer galletas, bizcochitos, bizcochos. Estas cosas son muy buenas de aprender. Porque te quedan para ti. Por si un día necesitas hacer galletas de emergencia. O si necesitas galletas. Y hay que aprender de todo un poco. Y a mí me encanta enseñarlo a la gente que quiere aprender. Si no has entendido nada de lo que hice. Solamente déjame tu comentario aquí. En la barra de comentario de este video. Y yo te voy a explicar con los detalles. Recuerda que solo he utilizado dos tazas de harina. Media taza de azúcar. Una cucharadita de vainilla. Un huevo. Y no le he agregado agua. Con la misma cantidad que he mezclado de azúcar. Dos tazas de harina. El huevo. La vainilla. Y la mantequilla. Que utilicé media taza. Eso hace una mezcla bien espesa con eso. Y con esa misma cantidad. Es que vas a hacer las galletas. Las galletas no necesitan agua. Si te ha gustado este video. Compártelo. Dale like. Y suscríbete al canal de Cita de Gón. Para que aprendas a hacer cosas así de creativa como estas. Espero que te haya gustado este video. Y mis galletitas ahí mal pintadas. Pero hice el esfuerzo. Ahí están también mis galletitas rellenas de mermelada. Así la que estaba haciendo con un agujerito en el centro. Pero así se miran y saben súper deliciosa. El relleno de mermelada de uva le da un sabor increíble. Si no te gusta la mermelada de uva. Puedes utilizar la mermelada de tu preferencia. Yo utilicé de uva porque amo la mermelada de uva. Gracias por quedarte hasta el final. Y aprender a hacer algo así como esto. Que es muy divertido. Y muy creativo. A la hora de hacerlo en casa. No es difícil. Hacer galletas es lo más fácil del mundo. Lo que pasa es la dedicación que uno tenga para hacerlas. Porque realmente se hace mucho desorden. Ya lo sabes. Gracias por...